Amados, muy buenos días. Pues mire, ya se nos llegó el viernes, qué rápido. Y bueno, el día de hoy quiero hablarle acerca, sobre el mismo tema obviamente, de las cosas que probablemente estamos haciendo mal en nuestra fe. Pero es algo que es bien interesante, que dice que hace muchos años una muy querida amiga me dijo, yo no soy una mala persona, yo no robo, yo no mato, no a esto. Ahora sí que como dicen, no bailo, no tomo, no salgo de noche, no bailo pegado. Y yo le decía, pues eso está muy bien. Y terminaba siempre diciendo, no soy una mala persona. ¿Ok? Y me acuerdo mucho que yo le decía, pero el hecho de que no seas una mala persona, tampoco te hace una buena persona. Y con esto, recuerda esta palabra que Dios mismo dice, que dice, más vale que seas frío, que seas caliente, pero que no seas tibio, porque a los tibios Dios los vomita de su boca. Y muchas veces, muchas personas vivimos en esa tibieza, en donde no somos ni buenos ni malos, pero nada más estamos cuidándonos de no ser malos. ¿Sí? Y en nuestro afán de no parecer malos, una de las cosas que hacemos todo el tiempo, nos estamos comparando con otras personas. Y eso está muy gacho. Porque todo el tiempo estamos viendo el pecado en otros, o los errores en otros, o las malas mañas de otros, qué sé yo. Y entonces estamos, ahora sí que, en vez de preocuparnos por ser buenos, estamos preocupados por lo malo que otros son. Y eso, aparte de ser muy cansado, la verdad es que no lleva absolutamente a nada. Y se nos olvida que cuando empezó la Biblia, si nos vamos al capítulo 1 de Génesis, en el versículo 26 o 27, para no contarle mentiras, siempre los confundo, siempre ando entre el 26, 27 y 28. Pero aquí está, dice en el 26, Entonces Dios dijo, hagamos, y fíjense que lo dice en plural, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos rellenarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes sobre la tierra, y los animales pequeños que corren por el suelo. Fíjense nada más, dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y para que sean como nosotros. Y luego dice, para que gobiernen. Fíjense nada más, o sea, quiere decir esto, lejos de estarnos nosotros comparando con otras personas para decir que no somos malas personas, tendríamos que compararnos con Dios y decir, cada día me parezco más. Fíjense, cuando yo era pequeño, yo tengo un hermano, y era muy chistoso porque mi hermano se parecía mucho a mi papá y yo siempre me parecía a mi mamá. Y ahora a esta edad en la que tengo, me llama la atención que todo el mundo me dice, ¿cómo te pareces a tu papá? Y fíjense que es una de esas cosas que me da mucho gusto, porque me hace sentirme muy acompañado. De alguna manera, aunque siempre fui muy cercano a mis papás, el hecho de que todo el mundo me dijera que era yo más parecido a mi mamá que a mi papá, me hacía sentirme de alguna manera lejano a mi mamá. A mi papá, perdón. Y ahora, digo, es muy interesante porque tengo muchos hábitos de mi papá. Mi papá era un gran lector y le doy muchas gracias a Dios que tengo la oportunidad de leer mucho y de que me guste. Y eso es algo que comparto con mi papá, a pesar de que mi papá va para 26 años que no está en esta tierra. Y yo creo que eso es algo que deberíamos de estar nosotros aspirando todo el tiempo también. Entender cómo nos parecemos a Dios. Hay mucha gente que dice, yo nací para ser feliz, no para ser perfecto. Pues la palabra dice lo contrario. La palabra dice que seremos perfeccionados hasta el día de Cristo. Quiere decir, todos los días seremos hechos cada vez más perfectos, así como Dios es perfecto. No quiere decir que vamos a ser perfectos de la noche a la mañana. No. Dice que vamos a ser perfeccionados día a día, a día, hasta que Cristo venga. Entonces, quiere decir, cada día nos vamos a parecer más a nuestro Padre. Entonces, lejos de estarnos comparando con las otras personas y estar pensando que no somos malas personas, deberíamos estar, ahora sí que perseverando, literalmente, perseverando en parecernos a Dios. Literalmente, estar perseverando en buscar que Dios se refleje en nosotros y que ahora sí que todos los días podemos decir que la semejanza de Dios es un poco más en nosotros que lo que fue el día de ayer. Y ahí es en donde encontraremos esa paz, es ahí en donde encontraremos ese contentamiento, es ahí en donde encontraremos esas ganas de buscar a Dios todos los días. Porque todos los días nos vamos a parecer un poquito más a Él de acuerdo a lo que Él dice. Porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Es decir, con la capacidad de expresar el carácter de Dios. Y ahí es en donde todo cambia. Amados, nos vemos mañana. No, no es cierto, nos vemos el lunes. Que Dios les bendiga. Hasta luego.